Me gustaría que no tuvieras que hacer esto. ¿Y yo? Hasta pronto, buen viaje. ¿Cuántas en total? 672 mil dólares. ¿En total? No, cada uno. ¡Sí! Walt, aquí tengo los resultados. Su tumor se redujo en un 80%. ¡Mi Dios! ¡Te lo dije! Breaking Bad, este jueves, solo en AMC. ¡Gracias!